La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha valorado el cambio de gobierno y la elección de Magdalena Valerio como ministra de Trabajo. Estoy tranquila en ese sentido. Magdalena Valerio, la actual ministra de Trabajo, es una persona que conoce perfectamente su ámbito de actuación y además es una persona que ha sido consejera y ha tenido competencias en la consejería que dirijo. Por tanto, creo que a la hora de establecer esa comunicación y esa interlocución necesaria entre el gobierno central y el gobierno autonómico, pues hay ya una base sólida y un conocimiento de la necesidad de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en materia de empleo que yo estoy convencida que la ministra va a entender a la perfección y eso va a facilitar la interlocución. Según ha apuntado, tiene cercanía con otros ministerios y ha señalado que se van a abordar muchos retos en este nuevo gobierno. No es la única ministra con la que tengo relación, desde el gobierno autonómico tengo relación directa también con otros ministerios como por ejemplo el de Economía, el de Energía que se engloba dentro de la estrategia de cambio climático o por ejemplo el de Industria, Comercio y Turismo. Por tanto, tengo trabajo por delante, también intentaré tocar la pata del Ministerio de Innovación porque todo eso suma y ayuda a que la región crezca en términos industriales y en términos competitivos en un entorno digital y global al que estamos todos enfrentados. Franco ha mostrado su confianza por el nuevo gobierno y ha indicado que se van a realizar muchos cambios positivos para nuestro país gracias al gobierno de Pedro Sánchez.